¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Buenas tardes. Inolvidable la noche de ayer en el Martín Carpena de Málaga con la clasificación del CAI Zaragoza para las semifinales de la Copa del Rey. Los de Abós siguen haciendo historia y Aragón TV ha sido testigo directo. Jesús Cubría, buenas tardes. Muy buenas tardes. Este pabellón que ahora ven vacío detrás de mí, anoche vibró con esa victoria del CAI Zaragoza histórica que le coloca por primera vez en unas semifinales de la Copa del Rey. Gracias Jesús. En unos minutos regresamos contigo para que nos cuentes los planes del CAI para hoy, pero eso será luego porque una noche como la de ayer merece la pena recordarla con todo detalle. Noche grande histórica la que una vez más nos brindó el CAI Zaragoza. Porque en su segunda participación en la Copa los rojillos consiguieron el pase a las semifinales. Sin prisa el CAI Zaragoza, sabes que una canasta, unos tiros libres, sacar algo positivo en este ataque es medio partido. Balón para Rodez, 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 Rodez. Damián Rodez desde la esquina. Eliminar al anfitrión en su casa era difícil, pero no imposible. Por quinto partido consecutivo, el CAI ganó a Unicaja con una gran actuación colectiva y un estelar rudez desde la línea de tres, cuatro tripes sin fallo. Otra alegría inolvidable y van muchas en los dos últimos años para una plantilla que sigue haciendo historia. Como ven, muchos aficionados del equipo aragonés viajaron hasta Málaga y disfrutaron de la histórica victoria del CAI. También se pudo ver en las gradas a ilustres exjugadores del antiguo CAI como Fernando Arcega. Pese a jugar en casa del anfitrión, los aficionados rojillos llenaron el Marcín Carpena de cánticos en apoyo al conjunto de José Luis Abos. Al final del partido, los jugadores no dudaron en agradecer el importantísimo apoyo de sus aficionados. Hubo que esperar a los minutos finales, pero el CAI Zaragoza jugará mañana en semifinales de Copa ante el Real Madrid tras imponerse por 74 a 79 al Unicaja. La primera premonición llegó en el primer cuarto, en el que el conjunto que entrena José Luis Abos llegó a tener ocho puntos de ventaja, siendo Sermadini el más destacado. Los rebotes en ataque y una mejoría clara en defensa permitieron a los anfitriones voltear el marcador hasta el 38-31 con el que se llegó al descanso. Los segundos 20 minutos fueron de nuevo de dominio caísta, primero recortando la diferencia en el marcador y con este triple de rudez, devolviendo al CAI la ventaja en el luminoso. Un parcial de 21-6 llevó el encuentro al periodo decisivo con un 51-56 favorable a los taragozanos. Este último cuarto fue de infarto, intercambio de errores, de canastas, de rebotes, para llegar a dos minutos del final, cuatro puntos arriba. De nuevo rudez con este triple, el cuarto suyo en el encuentro, sentenció el choque. Ahora sí, el sábado, espera el Real Madrid en semifinales. No todos los días se pasan semifinales de Copa y bueno, estamos súper contentos a la vez que sabemos que el próximo objetivo es complicado, pero queremos ir a por ello. Todo ha sido abrazos y alegrías y poco más. Yo creo que hay que disfrutar de estos momentos y luego ya nos preocuparemos de quién viene. Hoy también eran favoritos de una caja y hemos ganado nosotros, así que tendremos nuestras posibilidades y vamos a intentar aprovecharlas. Pues enfrente estará el Real Madrid, líder de la Liga Endesa e invicto. Ha ganado todos los partidos que ha jugado ante equipos españoles y ha perdido solo una vez en la Euroliga. Ayer ganaba en el primero de los cuartos de final a Gran Canaria. Lo hizo con contundencia y espectáculo, 83-60 al final. La semifinal será el sábado a las 7 y 10 de la tarde.